Para empezar nuestra sección vinimos a un lugar maravilloso, les estoy hablando del Parque Nacional Natural Tairona, ubicado al norte de Colombia, muy cerca de Santa Marta. Y nuestro primer recomendado se trata de las playas, las playas donde ustedes pueden venir a observarlas, a bañarse o simplemente a divertirse un rato, no se lo pierdan. Bueno y cuando ustedes llegan al Parque Tairona, al sector conocido como Arrecife, pues obviamente se van a encontrar con una playa maravillosa conocida también con ese nombre, Arrecife. Esta playa es muy bonita, pero es recomendada solamente para que la vean, para que se tomen unas fotos muy bonitas, porque en realidad esta playa es muy peligrosa. Las estadísticas dicen que aproximadamente 200 personas se han muerto por irresponsabilidad, porque hay muchos letreros que avisan que esta playa no es apta para el baño, no es apta para la recreación, no es apta para los turistas. Aquí hay unas corrientes internas muy fuertes y esto es lo que las vuelve peligrosas. Pero vamos a encontrar en el resto del recorrido otras playas que sí son aptas para los turistas, porque tienen una barrera de arrecife coralino que impide que estas corrientes fuertes entren y puedan causar algún daño a los turistas. Esta playa es conocida como la piscina, porque está protegida por una gran barrera coralina que impide que las fuertes corrientes entren hasta la orilla. Bueno y un dato muy interesante de esta playa es que hace muchos siglos, antes de que fuera utilizada como lugar turístico, los indígenas Kogi y arawuacos venían hasta aquí a hacer sus ofrendas a los dioses que ellos adoraban en esa época. Bueno y después de una corta caminata de unos 10 minutos aproximadamente sumergidos por un bosque húmedo tropical, llegamos a la segunda playa, una playa muy bonita conocida como El Cabo. Esta playa es apta también para los turistas, para la recreación, pues la barrera coralina de la que hablábamos anteriormente aún está presente pero un poco sumergida. Esta playa recibe el nombre del cabo por la formación rocosa que ustedes ven al fondo, que fue utilizada por los indígenas Kogi y por los arawuacos para observar las embarcaciones españolas. Esta playa pues es una delicia, los invito para que la disfruten en compañía de travesía. Con placer volver a verte, volver a hablarte, y eso que jure no hacerlo más, pero tú eres inevitable. Bueno y Mari nos quiso presentar esta última playa por una sencilla razón. Hemos llegado a la última playa del recorrido de playas de Arrecife. Esta es la quinta playa y es conocida como Playa Nudista. De manera que pues aquí he querido exhibir el vestido de baño oficial de Playa Nudista, que es el sombrero Vuelteado. Sin embargo no les voy a dejar con las ganas de verme mis pompis, así que voy a darme una vueltica y aprovechen ¿no? No, mentira no, la verdad es que en Playa Nudista la gente decide si quiere hacer toples, si quiere estar en bola o no. Cuando llegamos pues había gente en bola, pero obviamente al sacar la cámara pues todo el mundo salió corriendo a ponerse sus vestidos de baño. Sin embargo es una playa realmente espectacular como todas las que hemos encontrado en el sector de Arrecifes del Parque Nacional Natural Tairona. Bueno a mí me encantan los retos y como Juanca me retó aquí a hacer toples en la Playa Nudista del Parque Tairona pues me le medí. ¡Ah, mentira! ¿Qué crees? Me pido a que se siente bien, se siente bien mujer, se siente bien, dragón y caballero, you know what I need.